Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Luego de la viral cachetada que Alberto Gamero le propinara al kinesiólogo del equipo en el partido que enfrentó al cuadro de Ibagué a Argentinos Juniors, el árbitro Wilma Roldán le dio un particular obsequio al técnico colombiano. Prueve al inicio del encuentro entre el cuadro pijao y el junior por la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila, Roldán se acercó a Gamero para entregarle un regalo. Se trata de una peinilla para que, según el central, en lugar de golpear a su asistente procediera a peinarlo antes. El presente fue recibido de buena manera por Gamero. Al final el compromiso quedó igualado a un tanto por bando y sin cachetadas por parte del técnico del Tolima. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.